Hola, mi nombre es Maritza. Este es el video número 4, creo, de Maritza Regresa. Soy una mujer natal, nací una niñita y a los 38 años, y esto es lo que no han oído en mi historia anteriormente, traté de cambiarme el género, que es algo totalmente imposible, aunque muchas personas tratan y el sistema médico hoy en día está empujando estos tipos de cambios, porque les es beneficioso, porque hacen dinero y pueden controlar la población de esa forma, y también pueden entrar una agenda horriblemente que personalmente yo pienso que es algo muy oscuro y algo que tiene otro tipo de motivos que aún muchos no saben y se dan de cuenta de lo que está sucediendo. Yo sí sé, porque lo veo, lo he visto hace rato, y en la comunicación que tengo yo con mi padre celestial me ha estado tratando de dar consejos para llegar a donde estoy hoy en día. Yo no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy diciendo que esto no es solución para nadie. En mi opinión, el género no se cambia y no hay ningún tipo de motivo por tener disforia, porque la mente y el cuerpo trabajan juntos, aunque muchas personas piensan que tienen un cerebro de una manera y el cuerpo de otra, eso es imposible. El género es un sistema de la sociedad que han creado, porque básicamente lo que hay es mujer y hombre y las genitales están hechos para reproducir, para reproducción, para tener nenes. No es nada para poder identificar, no está hecho para eso. Somos animales y tenemos sistemas reflejosos. Por lo tanto, tenemos demasiado tiempo en nuestras manos y por eso que la gente inventa una historia. Estas historias están hechas por parte, por traumas y problemas que las personas tienen, que no han podido de afrentarse a ellas y las rechazan y crean un carácter, un muñeco, una muñeca en su mente y piensan que si ellos escapan de su vida anterior, van a resolver algo. Y cuando uno da la huerta alrededor de la cuadra, da huerta y huerta, llegas, te das de cuenta que lo que hiciste fue llegar al mismo punto que saliste y nada cambió. Simplemente ahora estás más viejo o vieja, tienes más enfermedades por cuenta de las cosas que te han hecho y no resolviste absolutamente nada porque no trabajaste en el problema actual. En el problema actual hay muchos diferentes problemas. No hay dos transsexuales que tengan el mismo problema fisiológico, mentalmente. Hay 50.000 cosas. Si alguien te abusó sexualmente cuando eras pequeño, si te sentías abandonado porque no sentías el amor que necesitabas, te lo daban más al hermano. Entonces quisiste hacer hombre igual que tu hermano porque piensas en tu mente que si eres un hombre vas a recibir más atención o viceversa. Los psicólogos están demasiado equivocados con lo que están haciendo. No tienen información suficiente para poder llevar a lo que están llevando a las personas que se destruyan sin saber exactamente cuál es el problema. Y eso no es ser profesional. Eso es más darle una pistola a una persona con tres o cuatro, como se dice, bullets. Con lo que se pone en la pistola para poder meterse un tiro. En vez que tratar de ayudar a las personas, la están matando, en mi opinión. Esta ha sido la quinta semana de mi distracción. Me siento bien. He perdido mucho peso porque al no coger testosterona, los músculos se han atrofido. Y a la atrofia se he perdido como 30 libras. Entonces quiero eventualmente poder aumentar de peso, pero peso saludable. Tiene que ser poquito a poco para poder regresar a un peso saludable para mi tamaño y para mi edad. Y poder conseguir suplementos naturales que me puedan ayudar a restaurar un poquito más los rasgos femeninos. No quiero coger hormonas sintéticas ninguna, porque es lo mismo coger testosterona que es tan mal como la sintética de estrogina. Entonces es algo natural. Y según vaya pasando el tiempo, yo sé que me voy a restaurar. Dios me va a ayudar. Dios ha querido este camino para mí. Y estoy completamente curada. Yo no tengo ningún tipo de deseo de volver para atrás. No tengo ningún tipo de deseo de tener relaciones que no sean fuera la relación que Dios quiere que yo tenga, que es con un hombre. Como yo soy una mujer, no estoy criticando a nadie. Cada cual tiene que vivir su vida como quiera. Pero para mí, para mí lo que es correcto es lo que Dios desea. Un hombre y una mujer. No estoy aquí para juzgar a nadie. No estoy aquí para decir a las personas que tienen que cambiar su vida. Yo estoy simplemente demostrando mi vida con ustedes, enseñándoles a ustedes como una persona que ha vivido 16 años, como un hombre, un trans man puede curarse. El que cree en Dios. Y yo no soy sumamente religioso para que la gente diga. No, no, yo creo. Tengo una relación con el Señor y con Cristo. Y es lo que me ha ayudado a mantener mi mente firma, sin tener que ir en depresión, sin tener que tener ningún tipo de problema mental. Porque muchas personas van de un extremo a otro y se empiezan a sentir mal. Yo no me siento mal en absoluto. Yo estoy feliz, feliz, feliz completamente como la mujer que Dios me hizo. Y quiero poder ayudar a las personas que quieren ser ayudadas. Yo no quiero empujarle esto a nadie. Simplemente si el que quiere hablar conmigo y quiere de verdad saber cómo fue que yo me curé después de los 16 años, aquí estoy para ustedes. Simplemente me di de cuenta que esto no trabaja. Que esto sumamente es algo inapropiadamente que no ayuda a nada. Simplemente es una curita que uno lo pone encima a una llaguita. Pero si esa llaguita tú no la curas internamente, no se va a curar. Va a ser algo superficial. Y esto para mí, el transgénero, es algo superficial. Algo que simplemente está basado en cómo la persona luce, en vanidad, en validación y en destrucción. En mi opinión. Por lo tanto, si la persona quiere hacer el trabajo que tiene que hacer, eso es mucho más difícil que ponerte una curita. La curita no va a ser nada. Eventualmente esa curita se va a caer y vas a querer hacer más cosas, más cirugía, más droga, más todo, siempre, todo el tiempo buscando. Pero si tú vas al problema y lo sacas y lo entiendes y te sientas con ese problema, si te sexualmente te abusaron cuando eras pequeña, si tuviste problemas con tu padre, con tu madre, si tienes cualquier tipo de problema psicológico que puedas tener, que hay muchos que causan esto, tienes que poder sentarte con ese problema, sacarlos pedacito por pedacito, entenderte a ti mismo o a ti misma. Pero tienes que hacer el trabajo. Tienes que hacer el trabajo verdaderamente, porque la curita no cura nada. La curita es simplemente algo para poder ir superficialmente hasta que quieras de verdad abrir y ver. Por lo tanto, déjense en cuerpo tranquilo, no se pongan hormonas artificiales en el cuerpo que van a tener problemas, hacen un baño cogiendo más edad. Trabajen psicológicamente, trabajan espiritualmente. Oren, le pidan al Señor que lo ayude. Yo sé que muchos de ustedes no creen en Dios, pero Dios sí cree en ustedes. Y es algo que es el mejor tipo de droga, el mejor tipo de tratamiento que puede tener una persona, no es confiar y creer en su Padre. Abre tu corazón y deja que Él haga el milagro dentro de ti. Él rompió todas las cadenas mías. Yo ni tomo ni fumo, como soy vegana, no hago nada incorrectamente que no sea en el camino del Señor que lo que el Señor quiera que yo haga. Y poquito a poco Él ha trabajado conmigo. El año pasado, hace casi 14 meses que he dejado de tomar, no tomo ni una gotica de alcohol, no tengo ningún deseo. El Señor me ha quitado todo ese deseo, me ha quitado todo el deseo, todas las cosas malas, el Señor me lo ha quitado. Y lo último que faltaba ya es el transexualismo, hasta eso me lo quitó. De un día al otro, ¡pum! Más nada. Por lo tanto, yo sé que ustedes pueden hacer esto también. La curita no la va a ayudar en nada. Eso se lo puedo yo prometer. La curita no va a resolver nada. La curita va a hacer algo temporariamente y esa curita se va a caer. Entonces vas a querer poner otra curita y vas a querer hacer otra cirugía y vas a querer hacer otra cosa y vas a ir en relación, en relación, en relación y al final no vas a encontrar nada, ningún tipo de felicidad. La felicidad está dentro de ti. La felicidad está el poder tener una comunicación, una relación bellísima con tu Creador. El mundo está bien, bien, bien mal. Y es porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Bueno, familia, fue el gusto poder hablar con ustedes en este momento. Si tienen algún tipo de pregunta, por favor, mándenme un correo electrónico a TransitionRadioShow a Gmail.com y ahí estoy, a su orden. Si alguien quiere hablar conmigo personalmente en Skype, tengo Skype, Maritza Cummings, lives, Maritza Cummings vive, pero lives en inglés, o por correo, por correo electrónico, si quieren comunicarse conmigo, o aquí en YouTube, me dejan un mensaje, se pongan su correo electrónico y yo le mando un mensajito para atrás. Aquí estoy a su orden. Le agradezco mucho que estén aquí escuchando mi historia y bueno, a la orden. Los quiero mucho, pero siempre recuérdense que se tienen que querer este mismo también. Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Hasta más tarde. Chao. Los quiero mucho. Bye.